Sí, la verdad que ha dejado de ser una palabra prohibida porque hace muchísimos años que estamos intentando conseguir esta ilusión que tiene todo el club y la verdad es que lo tenemos a tiro de piedra, porque si sacamos esos tres partidos de casa lo tendríamos al alcance de la mano. Gracias a la cantera que tenemos de hace muchos años hemos conseguido un gran equipo de Primera Nacional y también con refuerzos que vienen de fuera, pocos pero buenos, estamos intentando conseguir una ilusión que tenemos todo el club. El domingo a las 12 de la mañana os esperamos todos en el pabellón del Levante Marni porque nos jugamos la fase de ascenso contra el segundo clasificado que es el Ibiza y un rival muy duro y esperemos que con vuestro apoyo y nuestra fuerza podamos conseguir esos dos puntos que nos valen de mucho. Gracias. Gracias. Gracias.